El 23 de noviembre de 1247 capituló Sevilla a favor de Fernando III el Santo, que fue Sevilla, abandonada por sus moradores y fue repoblada por población gallega, castellana y leonesa. El 23 de noviembre de 1505 Diego Deza subdelegó el cargo de inquisidor general a Juan Pardo de Tavera. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, suscríbete al canal y difunde.